Con nosotros, Joel Rodríguez, que es candidato a diputado de la circuncisión número 3 por el partido Fuerza del Pueblo. Joel, ¿cómo tú estás, hermano? Buenos días, un honor estar aquí. Esa circuncisión es dura. Ustedes saben que hay que estar en la parte norte de la ciudad capitalina. La 3. La 3. Ahí no valen las ideas. Espérate. No, porque las necesidades básicas no están resueltas. Tranquilo, espérate. Espérate, Joel acaba de llegar. Es así. No, pero espérate. Es así. No, pero vamos a oírlo. Yo nací en el 27 de febrero, en la calle 14, casi con 15. Me crié en el Sánchez Payat, estudié en el Juan Pablo Duarte y en la universidad más económica del país. Hijo de un chofer de carro público y de una maestra, doña Juana Núñez. He crecido, me he formado. Pienso que la circuncisión número 3 puede dar más. Quizás lo que dice José La Luz sea una... Que la política ha permeado eso. O sea, es una verdad. Pero sin embargo, estos nuevos tiempos, las cosas deben de cambiar, evidentemente. Es una circuncisión muy populista que a lo largo de los años la política lo ha permitido, lo ha permeado. Pero la gente de la 3 amerita una nueva legislatura y por eso nosotros hemos decidido aspirar. ¿Por qué tú quieres ser diputado? Bueno, primero que todo porque hay una deuda social en la circuncisión número 3. Nayí sabe que creo que en las pasadas elecciones fue candidato a diputado de la circuncisión número 3. No, fue la 1. Pero yo nací en la circuncisión 3. Yo nací en Villaconsuel. Sí, sí, sí. Conozco bastante bien esa calidad. Pero no te digo porque tuviste incidencia y de hecho hubo un sector, el sector laboral creo que te respaldó, te apoyó en un momento determinado. Hiciste vida ahí en la circuncisión porque yo pude observar eso. Evidentemente hay una deuda de más de 30 o 40 años. Hay 7 diputados, o se lo sabe, en las cuales esos 7 legisladores no tienen una impronta que mostrar. Muchos de ellos tienen 26, 28, 20 años legislando y usted lo sienta aquí y le pregunta... Bueno, o como diputados por lo menos, ni siquiera legislando algunos. Bueno, bueno, o sea, como diputados electos. Y en la actualidad los 7 diputados de la circuncisión todos aspiran a reelegirse. Y sin embargo, los 7 se están reelegiendo. Y sin embargo, me gustaría que uno de ellos, sin importar el color de partido, me dijese qué proyecto de ley han sometido al Congreso de la República en beneficio de la circuncisión número 3. Incluyó los tuyos. Yo le acabé de decir, Eury, sin importar el color de partido. Pero un hombre inteligente. Bueno, muy bien. Mira, una pregunta que te quiero hacer en sentido general. Yo sé que tú estás en la circuncisión número 3, pero tú eres en la circuncisión número 3. No tiene que ver con esa vaina. No, no, pero no, no. No lo meten ese desorden que ha dicho el A1. Eury, déjame decirte algo, porque sé que tenemos poco tiempo. Ok. Evidentemente, nosotros hemos decidido aspirar por esa ausencia legislativa. Somos la circuncisión más pobre del país. Y uno de los factores de ser la circuncisión más pobre del país es por esa deuda legislativa que hay. Ok. A diferencia de la A1 y de la A2, que hay proyectos de ley que se han implementado, que han mejorado la calidad de vida de la gente de la A1 y de la A2, eso no pasa en la A3. ¿Y qué proyectos tú llevarías? Tenemos tres proyectos iniciales. ¿Cuáles? Uno, y no en mayor importancia, títulos de propiedad. Ok. La circuncisión número 3, la gente tiene casas y negocios y sin embargo no tiene títulos. Los gobiernos del PLD, inclusive también este gobierno, han invertido en titulación. La A3 necesita una impronta legislativa que le dé títulos de propiedad a la gente. Eso le va a cambiar la vida a la gente, le va a traer paz. Y la plusvalida de la A3 va a mejorar. La economía va a mejorar en la A3 con este proyecto de ley. Número dos, minizonas francas, José, que es un tema que te interesa. ¿Cuál es la incidencia que más marca la circunción número 3 negativamente? Desempleo. Y la delincuencia, ¿cómo lo podemos mejorar? Bueno, dándole oportunidad a la gente, a los jóvenes, a los adultos, a los trabajadores. Entonces, evidentemente, la mujer, ahí hay una tasa mortal del desempleo. Por eso la gente delinque, por falta de oportunidad. Hay un proyecto de ley que por aquí nosotros vamos a dejar un brochure para que ustedes puedan con más tiempo estudiarlo, donde le va a dar a la gente empleo oportuno, seguridad social oportuna, y muy aparte de eso, como son empleo de medio tiempo, minizonas francas, son estructuras que van a iniciar, que le pueden vender un servicio al Ministerio de Educación, a empresas privadas, a todo lo que tiene que ver con el área educativa, que hay un porcentaje económico bastante de dinero que se invierte en las escuelas. Y esto podría calmar ese problema de desempleo que hay en la circuncisión. ¿Y el tercero? Y el tercero, ustedes saben que en la 3, muchos inclusive de este gobierno, han ido a la 42, de materia muy populista. Entonces, hay un tema que yo quiero implementar 14 estructuras en cada barrio. Hay 14 barrios, más los subbarrios son 28. En cada barrio, una cabina. Entonces, en esa cabina la gente va a cantar y también va a comunicar, claro, los que tengan talentos. Entonces, si usted no tiene talento, si tiene talento, se le va a, como ese proyecto de ley va a implementar, o sea, ese apoyo. Lo apoyen para desarrollar. Ese apoyo. En el caso que no tenga el talento para cantar o para comunicar, que vaya a las zonas francas. Evidentemente, lo que queremos es legislar a beneficio de la gente. Joel, ustedes ahí tienen tres candidatas, ¿verdad? También a diputadas. Así es, así es. Y cuatro a hombres. ¿Cuántos ahora mismo, cuántos diputados tienen la fuerza del pueblo en esa demarcación? Hay una diputada. Una diputada. ¿Está haciendo candidatas reelectas esa diputada? Sí, 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 sí. Ok. Ahora mismo, dentro del marco, según me imagino que tú has hecho tus mediciones, ¿cuántos diputados tú entiendes que va a sacar la fuerza del pueblo en esa demarcación? Bueno, mira. Ahora mismo, el PRM tiene cuatro de siete, ¿verdad? Sí. Ok. Mira. Pero el de dos y la fuerza del pueblo en esa demarcación. Sí, mira. Mira. Evidentemente, viene un cambio, un proceso de cambio legislativo. Hay un relevo generacional. Sí. Que se está dando las coyunturas. Esa política ortodoxa, evidentemente, que ha dado resultado, pero hay un trauma en todos los sectores, incluyendo en este sector capitalino, en la Tres. Ese estudio que tú me citas, yo no podía revelártelo de cuántos vamos a sacar. Ahora, evidentemente, según las mediciones que yo manejo, nosotros, a nivel de encuestas, estamos encabezando en la fuerza del pueblo. Ok. Y evidentemente, en estas mediciones, lo que hay que hacer ahora, este 19 de mayo, es llevar eso al voto. Tú sabías que a mí, yo te vi en un video, creo que fue donde me enviaron, y dije, conchole, mira, tipo con un perfil diferente dentro de la circunscripción 3, inclusive se te nota en la expresión, cómo te expresas, cómo hablas. Parece que la formación política tuya, la formación política especializada, digo yo, en altas universidades o altos centros de educación, parece que es amplio. Inclusive, parece como si fueras funglodito, como lo digo yo, como si fuiste entrenado allá en funglode, pero te expresa bastante bien y parece diferente. Se ve muy preparado. Tiene una preparación. Te deseo muchísima suerte. Gracias. Finalmente, José, finalmente. Hay una canción de Rochi que se llama Que tú andas chucky. Andas al diablo. Lo que tú me vas a venir a decir, ya yo me lo sé. Fue en los frailes donde me crié. Lo que tú me vas a venir a decir, ya yo me lo sé. Fue en un bloque donde yo crecí. Rochi dice que en la campaña le daban 500 para votar. Él le echaba 100 de gasolina al Suzuki y se iba con la jeva para una cabaña. Con los 500 de la campaña. En la circunscripción 3, como en los frailes donde Rochi creció en Santo Domingo, la gente no ha resuelto sus necesidades básicas y ve el día D de las elecciones como la oportunidad de conseguir algo de lo que le han robado históricamente. ¿Cómo tú piensas ganar en la 3? ¿Dando cuarto o promoviendo proyecto, idea como lo que tú estás haciendo aquí? Mira, lo primero es, bueno, por eso estamos aquí. Eso es lo que dice Rochi. Sí, claro. Bueno, Rochi, Rochi. No te lleves de Rochi. No, no, porque así también como está Rochi, está Juan Luis Guerra, que es un referente musical. No, no, Juan, lo que te quiero decir es que en la 3, el discurso de Juan Luis Guerra no lo compra. Claro que sí. No, hay que comprarle. No, no, es la política. Conoco al traicionero como el sonido del DT. No es Rochi, es la política. ¿Como el sonido del qué? Del DT. Del motor. ¿Y qué tiene que ver? Mira algo, José, yo estaba en Las Cañitas recientemente y cuando yo le hablé a los jóvenes de, ¿tú sabes cuánto un joven que quiere ser urbano o que quiere comunicar, estar en una cabina como esta mujer? En Las Cañitas, hay un regidor que se llama Marinito, que es amigo mío ahí en Las Cañitas. Ya, ya. Sí. Vamos a ver. ¿Tú sabes cuánto paga un jovencito de esto que quiere ser un Rochi en un estudio? ¿Sabes cuánto? ¿Paga dinero para grabar? ¿Sabes? Bueno, depende. Depende con quién se ha dado. Claro, viejo. No, no, usted me está ahí. No, no, para decirte algo breve. ¿Cuál es la oportunidad de que te salga? No, no, para decirte algo. No, 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 para decirte algo. No, 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 para decirte algo. No, no, porque al final de cuentas lo que te quiere... Pero es para ayudarnos, al final de cuentas. No sé, no sé. ¿Paga un llevo cuánto? Son 20 o 25 mil pesos en un estudio del barrio. Bueno. Para grabar solo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ese joven, ese joven para grabar un disco, evidentemente no tiene esos recursos financieros. ¿Qué hace ese joven para poder grabar ese disco? ¿O asalta o droga? Bueno, yo no quiero ni pensar qué hace, pero evidentemente se va a buscar esos recursos de una manera no lícita. Entonces, ¿qué yo le decía a ellos? Nosotros tenemos la intención de hacer 14 estudios, uno por barrio. O sea, para ayudar a esas personas. Esos estudios, bajo una alianza público-privada que se realice y con el apoyo del Infotep, para que quienes tengan talento, José, puedan ir y comunicar y también iniciar una carrera de canto. Bajo un proceso que la ley lo lleve y lo encamine hasta que tengan su YouTube, que tú sabes muy bien de esos temas, con dominio económico, monetizarlo. Si no tiene talento, entonces que vaya esa minisona franca que nosotros estamos creando. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Está buena esa idea. Bajo una deuda histórica que tiene la circuncrición, nosotros queremos legislar a beneficio de la gente. Es posible que un muchacho, hijo de un chofer de carro público y de una maestra que se formó, yo que me apoyé en el estudio, que tal vez soy la diferencia que muchos jóvenes han tomado, pero soy un referente de la educación en la circuncrición, que quiere cambiar la vida de la gente. En la 3 mucha gente buena. Al final tiene que dar cuartos para que voten. Bueno, pero oye, al final, la movilidad... Se está haciendo una propuesta concreta. Déjame hacerte una pregunta. No solamente cuartos, hay que repartirlo. Cuando tú... José, José, José. Cuando tú ganaste... Él no va a hacer eso el que quiere. José, cuando tú ganaste... José, yo voy a ganar. Y déjame decirte algo. Cuando tú ganaste en la 1, que fuiste diputado... Un buen diputado, un buen legislador. Yo te vi seguimiento. Me reuní contigo varias veces en Maniquí. Pero no, una vez. Yo, o sea, tú... Pero no, pero no. Pero tu proyecto de botón de pánico... Pero aquí sí, hermano. Tú ganas de aquí. Tu proyecto de botón de pánico. Yo le vi seguimiento. Te pregunto. Tú diste dinero, diste droga. En la 1. Aquí no. En la 1 hay muchos barrios marginados. Exacto. Hay muchos votos. Pero no son determinantes. Sí, pero sí. En la 3 también, José. No. Claro, claro. Si fuera en la 1, yo... En la 3 se gana sin dinero. Oye, si fuera en la 1, yo te impuso. Mira algo, mira algo. Pero en la 3, ahí no hay necesidad de resuelta. En la 3, en la 3. Ahí les robaron todos los derechos. No, hay muchas... Pero hay muchas... Oye, la 2, ¿sabes? Es que les robaron su derecho. En la 3. Ellos no saben lo que es elegir. No, porque a la gente de los barrios no les robaron su derecho. Sí, pero no son determinantes. Y a la gente del 8 y medio no les robaron su derecho. Sí, pero aquí... Y a lo del 8, y a lo del 7 y medio, y a lo del manguito. No son determinantes. No son determinantes. No son iguales. No son determinantes. Pero no... En la 3 se gana... No son determinantes. En la 3 se gana sin droga y sin dinero. Claro que sí. Y yo... Y te voy a... Y te voy a... Y te voy a decir... Mira, y te voy a decir algo que Rochi no es de la 3. Déjame atumir. Rochi no es de la 3. No, no, no. Es un referente, es un referente. Oye, es un referente. Es un referente. Porque está narrando lo que está pasando ahí. Está fuera de la burbuja. Pero sí te voy a decir algo. Yo tengo... Tú vas a ganar con droga. Tú sabes... Pero claro que no. No, claro. Ahora, ahora... Ahora, yo nací en la 3. Ahora, la movilidad del voto. Exacto. El día de... Claro. Ah, no, eso es otra cosa. Es la movilidad del voto. Es la movilidad del voto. Pero no es por eso. No es por eso. Eso no lo que determina. Es otra cosa. Lo que determina es otra cosa. O sea, eso es que hay que entender. Y yo te felicito. Gracias. Te felicito. Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa. No, te felicito, Joel. Y sigue así. Eso es lo correcto. Lidero, ojalá que tú ganes. Pero si tú no das cuarto en la 3, no ganas. No, José. No de cuánto y ganas. José, déjame decirte algo. No te lleves de este que va a perder. No te lleves de José que va a perder. Oye, con la ayuda de Dios... Exactamente. Nosotros vamos a ganar. Y la movilidad del voto, de todos los votantes, que son 300 mil votantes, y no todos toman dinero. Pero ahí hay mucha gente que asume propuestas. Y hoy en día, nosotros estamos marcando la diferencia estando al frente del electorado mediante las encuestas. Claro que sí. Te deseo lo mejor. Hay que llevar eso a una realidad en este 19 de mayo. Atención, mensaje a los habitantes de la circuncisión número 3. Voten por Joel Rodríguez, que vale la pena. Es que allá no es como mensaje. No, no. Los menores están sangrientos. No, oye. Quíse es Rochi. Quita el ojo, lleva cuarto. Quíten todo eso y voten por Joel. Pero quién es Rochi mismo. ¿Quién es Rochi? Te felicito. Solo Prince Roy está en sentimiento, dice Rochi. Solo Barrio, solo Prince Roy está en sentimiento. Te felicito. Tienes que llevar a mil. Joel va a ganar y te va a hacer quedar mal. Ya lo quería en todos los votantes. José Anu, prepárate. Va a ganar Joel y te va a hacer quedar mal. ¡Cállame fuera!